¿Cómo te pasó que te perdiste? No, la encontré. Estas son duras. Es esta diagonal. ¿Ves? Sí, esa de acá. Exacto. Ah, vale. ¿Colombia o Venezuela? Colombia. Bien ahí. Vale, muchas gracias. De nada. ¿Qué altura vas? 37.50. Es a mitad de cuadra. Sí, creo que es así ya. Gracias. De nada. Gracias.